¡Dica de origen! ¡Dica de origen! ¡Llevo, llevo, 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 compañero! ¡Para ti, llevo! No hay quien me comprenda, caramba, el dolor a mi caela Eso se le quita, con agua y canela No hay quien me comprenda, caramba, el dolor a mi caela Eso se le quita, con la onda llenera ¡No se me raki, compadre! En la cantina me paso las noches Divulgando mis penas conmigo ¡Gracias!